Muy buenas tardes, yo soy Protulia Zeta Jones y esto es Aliados Mexicas. En el día 6, lagartija de la trecena lluvia y trueno. La lagartija, qué simpática es. Nos sorprende cómo se cae y nunca se hace daño. Quizá nosotros tenemos algo de eso. Todos los signos o los aliados que tenemos en la rueda de los días, nos los pusieron ahí para recordarnos que el hombre tiene días de naturaleza invencible, otros de naturaleza frágil, otros de naturaleza dura, porque así es el ser humano. El día que nos agarran mal parados, pues ese es el día que a lo mejor caemos. Sin embargo, la lagartija, aunque caiga, jamás se hace daño. Por eso los antiguos la relacionaban con la capacidad que el ser humano tiene de autosanación. A veces está uno, pues, eternamente enfermo. Es como querer ser eternamente niño. Hay una resistencia a avanzar hacia el proceso de sanación, porque quizá le cuesta a uno estar sano porque sabe que después va a volver a enfermar. Es el ciclo de todo. Si lo que a lo mejor cuesta es estar en el ciclo y saber que lo que empieza termina y lo que termina empieza y así. Al ser humano le cuesta más trabajo pasar de una etapa a la otra. Los animales se dejan más fácil. Las plantas también. Quizá porque viven en el instante y cuando están bien jamás se preocupan de cuando van a volver a estar mal. Y cuando están mal jamás se acuerdan de cuando estaban bien. Simplemente están viviendo el momento. Los dioses del inframundo son los que cuidan el día 6, Mictlantecutli y Mictecasihuatli. Y siempre tienen para nosotros la sorpresa de aquello que dejamos en alguna parte recóndita de nosotros, como en un desván. Y en este caso tiene que ver con nuestra propia autosanación. La autosanación de la lagartija lluvia. La lagartija lluvia, ¿qué será la lagartija lluvia? Pues la lluvia limpia, la lluvia mueve, la lluvia drena, la lluvia hace que las cosas renazcan. La lluvia alegra. La lagartija tiene por regente a Hue Hue Coyotl, el dios de la danza y la música. El dios que siempre está de buenas y haciendo bromas y cotorreándose a todo el mundo y llevando el ritmo de su tambor. Y en un día la lagartija nos recuerda de cómo es importante, si bien es importante la organización y la severidad, también es importante la diversión, estar alegres, estar danzantes, estar con el corazón latiendo a un ritmo que también lleve a los demás. Además, la gente alegre pues siempre se lleva a los demás arrastrando con su alegría. Luego puede uno sentirse incómodo con alguien demasiado alegre. Está uno ahí el viernes tratando de dormir y los vecinos con sus canciones y riéndose. Y uno se enoja porque dice, yo me tengo que levantar temprano mañana. Y a lo mejor es cierto, sin embargo, si estuviera uno ahí en la fiesta también, riéndose y bailando, pues las horas se irían volando y a lo mejor hasta se va uno a trabajar así como dicen en vivo. Y hasta más contento que después de haber estado dando vueltas en la cama. Dicen que es chuleteando en la cama, así nada más, tratando de pegar el ojo. ¿Para qué? A veces se cansa uno más de tratar de descansar la lagartija a pesar de que está quieta. Está alerta, está atenta a lo que está pasando, está recibiendo la información. Nos agotamos por estar tratando todo el tiempo de transmitir, 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 hablar, hablar, hablar. Hacer, 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 sentir, 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 imponer, imponer, imponer. Cuando que lo más sencillo para ahorrar la energía es recibir y disfrutar y procesar lo que está pasando. La lagartija está procesando todo y si en un momento llega algo que la amenace, sale corriendo. Y eso es lo que a veces nos hace falta, estar inertes hasta el momento en el que hay que moverse. Porque en el momento en el que hay que moverse de pronto uno ya está tan a gusto que mejor se queda ahí. Los ciclos, los vaivenes son más claros en la naturaleza. El ser humano se estaciona más, es más quieto, es más cómodo, quizá más flojo o quizá más aferrado. Se aferra a las cosas que le gustan solamente y las cosas que le disgustan las rechaza. Cuando que las cosas que disgustan también son parte de los días y de la vida y nos ayudan a amar más las que nos gustan. Es importante pasar por las partes difíciles y desagradables para volver a amar con más ganas las que nos encantan. Porque si no al rato también esas pierden su brillo. Las cosas bonitas saben menos cuando son demasiadas. Bueno pues gracias por este día, gracias por su atención y gracias por la lagartija que nos enseña a estar quietos y recibir hasta el momento en el que hay que ponerse activados a bailar, a cantar y a reír. Háganlo con sus seres queridos, bailen, canten, disfruten, aunque sea en silencio, porque la danza más bonita quizá es la del corazón. Los corazones que laten a un mismo ritmo, pues van danzando aunque parezca que están separados, están unidos. Gracias y cuídense. Gracias.